¡NAVAJA SQUEEE! No somos dignos, no somos dignos. Bienvenido Navaja. Estoy tan excitada que... Estamos muy excitados. No sé de qué es. ¿Qué? 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 Dale, denme algo de... Eh... vaca buena básicamente es esto. Sí. El antitantra. Hoy vamos a hablar de un lore, de un lore, eh... que ha creado generaciones. Harry Potter, no. El Señor de los Salillos, no. Para cuando decís lore, cuando decís lore, sí, para la gente grande que tal vez no entiende. Que no es lorena, digamos. Sí, no es lore. Para tal vez algún conductor medio que ya está rozando los 40 y se pierde un poco. Lore es el conjunto de información, se podría definir así, acerca de información real del mundo, del universo de una IP, digamos. ¿Estás de acuerdo, Aria? No entendí un carajo. No entendí nada. Es ilícita que lea ni sabor. Básicamente, el lore del Señor de los Anillos es... Nada. El mundo en el que sucede la historia, digamos. El universo. Es como el marco teórico. Pero, ¿y dónde viene la palabra lore? De Loreley. ¿Sabés que no lo sé? Nadie lo sabe. ¿Vos lo sabés? ¿No lo sabes? Yo le digo lore y escuché al bananero acá que le dijo lore y dije, wow, es lore. Mirá, dice, lore, otra fondo de un juego, es el conjunto de historias, datos, personajes, etcétera, que conforman el universo representado en el mismo y le dan coherencia. Se podría decir de manera más simple la realidad de los personajes del juego. Claro, viene de un lenguaje gamer, entonces. Claro, parece que sí. Mirá, perfecto. Por favor, Navaja, continúa. Pero, ¿sabés de dónde venir? De Dungeons & Dragons, más que de videojuegos. De Calabozos y Dragones. Ah, de un juego más de rol. Sí, debe venir de ahí. Ya arranca desde ahí, desde las cartas Magic. Exactamente, el Dungeon Master debe ser el que da el lore. Claro. Ahí está. Lero, lore, lole. Lero, lale, lale. Vamos a hablar de un lore que ha criado generaciones. Harry Potter, no. El Señor de los Anillos, no. Dragon Ball Z, en otro momento, tal vez. Hoy toca hablar de la banda sonora de muchas historias de origen. Y vamos con la primera diapositiva, así de One. ¡No, señor! ¡Tremendo! Bueno. Uf. Hay mucho. El UCM, finalmente. El UCM, finalmente. El universo de Cris Morena. Interrúmpanme todo lo que quieran. Por favor. Yo me voy a interrumpir a mí mismo. Me voy a estar hablando y me voy a interrumpir. Lo que pasa es que creo que de todos nos interpela a todos de una manera. Somos hijos de esto. Somos, somos. Somos hijos de esto. De hecho, anoté. Si hay una eventualidad del orden canónico en Argentina e Israel, probablemente, es el universo cinematográfico de Cris Morena. Y de este, su mejor versión, que es Casi Ángeles. Digo, su mejor versión. Porque entiendo que es la obra que mejor resume sus inquietudes, obsesiones, estilo. Es de Tarantino, por ejemplo, le falta una peli, pero se sospecha que es Once Upon a Time. Claro. Casi Ángeles es el Once Upon a Time de Cris Morena. Está bien, no sé, sí, sí, está bien. Es la obra que incluye todo el resto que viste. O sea, el mejor resumen. Que mejor resume. Donde mejor está el balance de la fórmula. Era caer un poquito menos de esto, un poquito más de aquello y una pizca de esto. Exactamente, es medio la fórmula X. Dicho esto, mis premisas son tres y están en la siguiente diapositiva. Perdón, pará, pará. Perdón, porque estoy resalpado. Estoy como borracho de mate. No sé si notaron la situación. ¿Les sacan mate de la mano? Guille, no, no, Guille quería que yo le sirviera más mate. Y como no sabía cómo manifestarme, hizo lo siguiente. Bájame de la cortinita, Juanelo. Hizo lo siguiente. Como si fuera un... Mi capricho es late. Un terrateniente. Sí, sí. Estoy como Thor, como... Gran bebida, otra. Te faltó hacerle... Gracias, Galeón. Perdóname, estoy como... Es un día difícil. Te entiendo perfecto. A mí también a veces me salen esas cosas. Listo. Podemos volver, perdón, la digresión. No, por favor. Sí, lo que vamos a decir en esto. Mis premisas son tres. Cris Morena es la número uno de la telenovela juvenil. Casi Ángeles es su telenovela definitiva. Casi Ángeles, por ende, es la telenovela juvenil definitiva. Ergo. De acá yo solo tengo que abogar por la segunda. ¿Por qué? La primera es una afirmación sobre la que entiendo ya existe consenso. Estamos básicamente todos de acuerdo. Te guste o no, la hayas consumido o no, es la número uno en lo suyo. Y lo suyo son las telenovelas juveniles. Y la tercera decanta de la segunda. Por ende, yo solo voy a tener que abogar por convencer a la teleplatea de la segunda afirmación. Los productos se crean y después se iteran hasta encontrar esa mejor versión. Así que lo que voy a hacer en esta columna es argumentar desde mi propia subjetividad, obviamente, por qué creo que Casi Ángeles es la obra más completa, mejor y definitiva del UCM Universo Cris Morena, cuyo impacto sociocultural puede verse en el presente. Siguiente diapositiva, por favor. El impacto sociocultural. Yo ya hice una columna sobre Casi Ángeles, específicamente sobre la tercera temporada en 1990 en Futurock. Más adelante va a estar el QR con el link. Pero fue una columna dirigida a gente que ya sabe de lo que voy a hablar. Y hoy le quiero hablar también a los que no vieron Casi Ángeles, a los que ni siquiera por ahí consumieron Cris Morena, a esos que se quedaron afuera por voluntad o negligencia y hoy no entienden las repercusiones crismorenistas en el presente vincular del país. ¿Cuáles son esas repercusiones en el presente vincular del país? No estoy seguro, pero sé que están ahí. No me preguntes cómo, solo sé que es así. A vos te hablo, persona que la vio un poco de afuera y hoy experimenta esas consecuencias en la vida, particularmente en Argentina, uno se cruza con gente impactada por el universo cinematográfico de Cris Morena. Lo hayas visto o no, te guste o no, alguien de tu entorno, si no sos vos, fue atravesado o atravesada por el Cris Morenismo. Un compañero de trabajo, alguien que conoces por Tinder, tu prima, un amigo, ese loco que te cruzas en el suste. En casi todos lados hay un Cris Morenista, los Cris Morenistas están allá afuera. Y si vos no estás ahí, te invito a comprender un poco ese universo tan rico en sueños y pobre, pobre en oro. Hay mucha gente tatuada con Casi Ángeles, que tienen el tatúo ahí, el gancho, el refiero de gancho para las alas. Salió mucho, sí, salía mucho. ¿Cómo tapás eso? Con amor. Con orgullo. Con orgullo. Y con este tipo de columnas. Vamos a la siguiente diapositiva y ya nos metemos de one. Ay, cuando traes línea de tiempos. Venga, esta timeline de Kevin Feige me vuelve loco. Esta es a grandes rasgos la línea temporal del UCM. Dejé voluntariamente algunos programas afuera, los programas que no salieron por tele de aire, Rincón de Luz y casi todo lo que es post Chiquititas 2000. Eso incluye Chiquititas Civil War, Chiquititas Endgame. Claro. También Chiquititas and the Dial of Destiny lo dejé afuera. Y dejé afuera también Bestia y Bestia, una secuela espiritual de Amor Mío. Ahora bien, lo que sí incluye una línea temporal que recorre más de 20 años de Cris Morena como productora y cabeza de equipo. Empieza en 1991 con Júgate conmigo. Sigue con Chiquititas que arranca en 1995 y se extiende hasta el 2001 inclusive. En el medio sale Verano del 98 que dura tres veranos y también se extiende hasta el 2001. En el 2002 aparece Rebelde Guay por Azul TV que dura dos años. En el 2004 llega Floricienta por la pantalla del 13, también dos años. En el medio sale Amor Mío por Telefe, una sitcom. Luego Alma Pirata en el 2006. En el 2007 llega Casi Ángeles que va mutando y continúa hasta 2010. Momento en el que concluye de forma relativamente intespectiva ante la tragedia. Tres años después llega a Aliados, a mi gusto, una suerte de resaca de Casi Ángeles con la que ya no estuve para nada involucrado. Y antes de profundizar brevemente en cada uno de estos puntos y ver cuál es la progresión que nos lleva Casi Ángeles, quiero agregar una capa a esta línea temporal que es una capa personal que describe mis propias etapas en relación al UCM, que es la siguiente diapositiva. No puede no ser bueno lo que viene. Bien, perfecto. La cosa es así, mi primera etapa, no, era muy chico, tenía un año en 1991, yo nací 24 de enero de 1990, arranqué con la década. De Juguete Conmigo tengo recuerdos falsos. Creo que lo recuerdo, pero en realidad no lo recuerdo. Claro, yo te puedo asesorar con eso, Navaja, ¿eh? Porque... De acuerdo de la canción nada más. No, Juguete Conmigo era un juego donde estaba Cris Morena, estaba un equipo de jóvenes que la rodeaban, chicos y chicas, y hacían juegos que se tiraban un moco encima, hacían como circuitos, cosas así. Lo que empezó a suceder en un momento, Cris Morena de repente dice, en los últimos 15 minutos del programa o en el medio del programa vamos a armar una escenografía de un aula y vamos a hacer como una especie de ficción que se llama Life College con todos los... con todo que estaba, Luciano Castro, bueno, otros personajes, qué sé yo, y a cada uno le dieron el éxito semejante de Life College que Juguete Conmigo al final empezó a durar 5 minutos. Eran 5 minutos de volveces y directo a la novelita. Mirá, no sabía eso. Explica el salto a la ficción. Sí, es como el proto... El proto es cuando lo probó... El proto ficción, digamos, de Cris Morena. Bueno, Juguete Conmigo, nada, tenía un año, yo esto no lo recuerdo, de hecho no encontré tanto material, esto no lo hubiese encontrado jamás, y explica cuál es el salto a Chiquititas. Pero mi segunda etapa personal fue secreto. Mi primer consumo Cris Moreniano, como el de muchos, fue Chiquititas, niño de los 90, varón hétero, criado en los 90, se veía en secreto. Jodido eso. Y al menos no se charlaba abiertamente, si en los 90 decías que veías Chiquititas, tus compañeros asumían tu sexualidad de forma peyorativa. Sí, sí, sí. Porque veían cebollitas. ¿Qué tenían los varóns? ¿Qué tenían los varóns? No, pero no estaban en el mismo horario, cebollitas. O sea, ¿contra qué competía Chiquititas? No me acuerdo. Sabés que no recuerdo. Tenías que hablar de los supercampeones. Y tenían Dragon Ball, los caballeros de Zodiacos. Claro, ¿viste la pelea de... Amigobios. Amigobios. Amigobios, sí. Amigobios, habían personajes masculinos desde el principio. Lo que tenía Chiquititas es que tenía un rating abismal, la mayoría lo veía, pero no se hablaba al respecto, menos en círculo de varones hétero. Y los varones hétero no te compraban la cartuchera de Chiquititas, si bien lo veían, no te compraban la cartuchera, por eso más tarde llega Cebollitas, que no fue incluida porque Cris Morena solo escribió las canciones. Claro. Vamos a espiar el vestuario. Vamos a espiar el paero. Mira el dobor. Dicen que Cebollitas estaba a las 17 y Chiquititas a las 18. Estaba una hora antes. Qué panzada. Tercera etapa, Opa. Esta etapa tiene un doble significado. Por un lado yo estaba hecho un Opa total, absolutamente idiota. No estoy diciendo que ahora no sea un Opa, pero en ese momento mamita, qué Opa. Y por otro lado también dije Opa en repetidas veces. Salió verano del 98, que vi medio de reojo, e incluía un elemento que Chiquititas no tenía, la tensión sexual. Yo era chico, de repente aparecía alguna actriz linda y pensaba, Opa. Sí. Lo cual... Tenía la canción de verano, no la de la, 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 la segunda temporada que decía, cuando el beso es sexo. Sí, esa parte me encanta de la canción. Te llama. Es espectacular. Estamos creciendo. Temores que avanzar. Sí, o sea, básicamente la canción, el main theme de la serie te está diciendo, si te querés hacer una paja al baño, está todo bien, chabón. Dale para adelante. Todo bien, dale para adelante. Es hoy, no es mañana. Si tenés un desodorante Impulse, ponéle una media y pro. Era de la época el Impulse. Por eso, era la época que... El Impulse me lo acuerdo perfecto. Yo lo quería usar, era aspiracional casi el Impulse. Sí. Y decían que tenía forma de, a propósito, forma de dildo, el Impulse. Está todo ese mito, está todo ese mito. Ahí viene, me parece esa parte, ¿eh? Es hoy cuando estallar la ley de la capa, cuando el beso es sexo y desear es llamar. Estamos distintos, demonios que avanzan. Demonios que avanzan. Demores. Demasiado demonios. No es hoy, no es mañana. Bueno, básicamente hacerle cosquillitas a toda una generación de preadolescentes. Cris Morena es especialista de cosquillitas. Hay un término para eso que voy a introducir. Hay un término no cancelable para eso. Lo voy a introducir en una filmina posterior. Perfecto. ¿Me están llamando? ¿Qué es que me están llamando? Cuarta etapa, pajerto. Duchas de 45 minutos. La abuela no entendía por qué su crema Hintz se terminaba tan rápido si ella lo usaba poquito. Medias plastificadas. Medias plastificadas. Bueno, abuela, la crema Hintz bajaba porque yo estaba hecho un pajerto. Y como no estaba... La Hintz rosa. La Hintz rosa bajaba y la abuela decía, che, pero yo tengo la mano re seca, es un montón. Y yo estaba, pero... No soy abuela. Era... Estabas patinando por el agua. Yo estaba por el agua. Estabas un hombre al agua. Yo era supermatch. Era el... Sí. Era... Estaba haciendo... Sí. Estaba haciendo... No, no. No, no. O sea, no era una decisión que tomabas vos. Era como de repente el pito decía, ahora. Ok. ¿Dónde estés? No, y a veces decía, ahora, y yo decía, no, ahora no. Pero no puedo. Ahora no, estamos en clase. Y está por sonar el re... Mira, ojeabas el reloj y era como, tengo cinco minutos para terminar con esta lección. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Es ahora. Y es intensa. Un pene con un chumbito. Sí, sí. Dije. Dije ahora. Masturba. No, loco, no. No puedo, loco, no puedo. Pajeame. Pajeame. Estoy enojado. Te mira con ese ojín y dice, esta clase es una verga. Dejá el colegio. ¿Y cómo no estarlo? En esta época yo tenía 12 años cuando salió Rebeldeway, tal vez la telenovela más jugada de esta línea temporal, y de repente llega Floricienta y mi percepción se distorsiona. Empieza la etapa, capaz ya estoy grande. Vi toda la primera temporada de Floricienta, solo esa es canon, y casi toda la segunda la vi igual, no me importa. Pasar de Rebeldeway a eso fue como pasar de ver Emanuel en The Film Zone a ver a Topa, básicamente. Claro. Y esta quinta etapa se llama, capaz que ya estoy grande, porque trato un poco de matar a los ídolos. Adolescencia rebelde, gurisito enojado con la vida, Flo Garcemos, Pampitap. Yo ya no tenía tiempo de ver novelas de Cris Morena, estaba en una etapa de enemistad con aquello que me había criado incluidos y principalmente mis padres. Claro. Mamá, papá, ya estoy grande para ver estas cosas, pero en el 2007 me egreso del secundario, aparece Casi Ángeles y yo digo, pero no me importa, que es la siguiente etapa, no me importa sentirme grande para esto, no me importa el qué dirán, y me sumerjo de lleno en la música y delirio que fue Casi Ángeles, telenovela que sigo de principio a fin durante mi periodo facultativo de cuatro años. Y con orgullo, ahí sí llegabas y decías... Absolutamente orgulloso. ¿Vieron quién vio Casi Ángeles ayer? Sí, estudié cine y todo el mundo me decía, ¿qué? Sí, sos un hijo de puta. Volví a una etapa... Los 400 golpes de trufón y vos decías... ¿400 golpes? No te hagas que te gustas, salame. El beso de Peter Lanzari no sabés lo que fue. Casi Ángeles, papá. No, ¿sabés lo que? Encontraron la llave en el capítulo de ayer, me miraban como, ¿quién carajo sos? Chico, ¿no querían charlar del capítulo de ayer? Fueron a Gran Rex a ver la tercera temporada de Casi Ángeles. Yo fui, tenía 25 años ya. Era como medio que... Si, sí, era como... Si ibas con un sobretodo ahí, era como, señor, me voy a tener que pedir que se retire, señor. Pará, te tiro un dato. La última vez que fui a ver Casi Ángeles al teatro, tenía 20 años. Fue para la cuarta temporada de... Tenía 20 años. Fue para la cuarta temporada de Casi Ángeles y me pidieron fotos pensando que yo era un amigo de los niños. Un Casi Ángeles. Claro, que era un Casi Ángel porque no había otra explicación de que un tipo de esa edad esté ahí. ¿Entendés? No había otra explicación que sea famoso y conozca a la gente. Podrías haber sido contratado por Chris Moreno. Sí. Con ese pelo te agarraba de uno. The bad boy. No, 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 pero fue terrible. Y yo estaba ahí, pero prendido a... Sé que sí. Bueno, nada, Casi Ángeles me deja tan pero tan pipón que ahí sí, después de ello, no necesité novedades, sino volver cada tanto a eso que me hizo tan bien, lo cual me lleva a la última etapa que espeja a la primera porque time is a flat circle. De pronto vuelvo al nope y digo, nope, basta para mí. Muchas gracias, Chris, por tus servicios. Basta para toda la sociedad porque fue muy mal Aliados. Basta casi, claro. Basta de Chris Moreno. ¿Cuál es Aliados? No, ni me acuerdo ya. Exacto. Exactamente. Me estoy respondiendo yo mismo, pero tuvo un... Claro, ahora además tendría otra connotación. Yo veo una serie que se llama Aliados y yo te creo, hermana, como iría por ese lado la serie. Estoy muy feliz de ponerle fin al patriarcado. Sí, 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 no la pongo con esto, me muero. Una teta. Una teta, Carla. Es eso. Nada, el primer nope fue por ser muy chiquito. Este segundo nope es por considerarme ya realmente. Demasiado, Carla, para allá. Ya está. Y por considerarme porque en un punto tenía otros intereses. Claro. Ahora, ¿por qué detallo mi experiencia personal? Porque hay una progresión etaria de la que Chris Moreno estaba completamente al tanto. Chris Moreno siempre consideró la progresión madurativa de su público al punto en el que podemos encontrar una progresión madurativa en su obra. Los productos se crean y después se iteran hasta encontrar su mejor versión. Y vamos a empezar por la primera ficción de Chris Moreno. Pasamos al siguiente que es un video. Si querés empezar de nuevo porque es muy cortito, simplemente para escuchar ese pedacito. Esas voces. Esas vocecitas. Una época que todo el mundo quería ser huérfano. Sí, porque usaban oshkosh. Iban a Disney, usaban ropa linda. Tenían un tobogán. Era tipo, mamá, papá, muérase. Muérase. Pócame la adopción. Una etapa muy parricida. A ver, ahí estamos. Chufa, 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 con los pies. Chufa, chufa, chufa. No me gustaba mucho. Básicamente es esta canción, sí. Nada, ahí... Chufa, chufa. Sí, las niñas con los ojos así, llenas de azúcar, ¿entendés? De gathering. Lo recontra deseábamos secretamente. Yo secretamente deseaba ser huérfana. Se deseaba muy bien. Y le decías, le contabas a la celadora, le contabas, adópteme señora Miel. Señora, puedo acompañarla a su casa, hoy, puedo quedarme dormida. Callate, fea. Es que era tan mala la señora Miel. Callate, fea. Hasta la única que la quería era mala. Terrible. Bueno, pasamos a la diapositiva número 7. Chiquititas. Chiquititas fue una telenovela que duró 7 temporadas oficiales. Muchísimas. Desde 1995 hasta el 2001, un montón. Siempre contaba más o menos la misma historia, más de mil episodios. La historia de un grupo de huérfanos explotados por algún villano de turno que eran salvados por una heroína y un héroe que en el medio se enamoraban y terminaban por adoptarlos a todos. Obvio. Cabe destacar que de a poquito esta novela también fue introduciendo pequeños elementos fantásticos. Durante todo Chiquititas se hace referencia al hogar Rincón de Luz como un lugar mágico y se sugiere que tenía vida propia además de una ventana mágica en el altillo. O sea, tenía elementos súper naturales. De a poquito se van introduciendo. Y cuando se te va acabando el guión es como che, si hay algo medio alguien de otro planeta o algo. Una pluma mágica. Piñá ese dato. Claro. Ok, piñá. Ok, sí, sí, sí. Listo, piñado. Felipe Pineado. En la primera temporada el orfanato solo admite niñas, pero ya en la segunda se vuelve mixto. Entran Corcho, Roña o Mosca, la primera crew infantil masculina de Crismo. Sí, cómo olvidar. Pero, ¿qué pasó con esto? Antes de cambiar de diapositiva, ¿qué pasó con esto? En la primera temporada no hay más arco narrativo para las niñas que los problemas internos del orfanato. Hay que hacer esto, don Saverio. Hay que cambiar la lamparita. Hay que cambiar la lamparita. Y el esporádico arco de encontrar a sus padres biológicos recurrente en todas las temporadas. Es decir, en todas las temporadas los gurises van encontrando a sus padres. Usualmente esa también es la forma en la que se van de la telenovela. Desocupados, pero ubicados paternalmente. A partir de la segunda temporada, en la que el hogar se vuelve mixto, inicia la tensión romántica. 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 Sí, romántica. Entre el elenco infantil pasamos del chufachá a canciones como la siguiente. La siguiente es un videito con un breve fragmento. Ahí tiró un guiño. Jugaste conmigo, jugaste conmigo. Jugaste conmigo. Ya estoy... Cosquillitas. Ahora estoy empezando... No, no, yo estoy empezando como medio... Como ya tipo, Cris, son las 3 de la mañana. ¿Qué haces en mi cuarto haciendo de cosquillas en los pies? El saxo... Es como... Pará. 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 El saxo, el contexto de bar, el humo. Este es uno de los videoclips de esta suerte de segunda etapa de chiquititas en las que también entraron los chiquititos. Obviamente, las relaciones y las idas y venidas entre los chiquititos... Si querés, pasamos a la siguiente diapositiva. Tiene alguna foto... Ahí están los chabones. Y las chiquititas se vuelven los grandes protagonistas. Obviamente, relaciones con niveles moderados de toxicidad, pues todavía eran muy, 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 muy chiquitos. Baby Toxic. Baby Toxic. Forjando nuevas generaciones de tóxicos. Baby Toxic. Es una precuela de Britney. Sí. Pero igualmente cayendo en los lugares comunes del contexto noventoso. Tampoco vamos a... Acá entran canciones como ¿Qué hiciste qué? En la que uno de los chicos cuenta que se apretó a una de las chicas haciéndose el banana. Y la chica cuenta básicamente la misma historia desde un lugar más rom-com, menos lascivo. Claro. Una especie de homenaje a Gris con el tema de... Sí. Tell me more, tell me more. Súper termimor. Como una cosa así. Las dos versiones de... De las dos caras, una muy romántica y otra más... Eh, soy travolta. Fui diferente y me la gané. Que sí. Tranzar. También problemática, Gris. Esa canción es problemática. Que dice... Did she put up a fight? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Travolta? Para Travolta. ¿Para Travolta? Aunque también hubo lugar para una chiquitita que intentó vivir su deseo desde un lugar tal vez un poco más libre. La canción Estoy enamorada de todos. Describía el drama de Georgina. A la cual le gustaban todos. El bioclip emulaba a Madonna en Material Girl. Estaba... Be nice, Gris Morena. Be nice. Be nice. Ahora bien. De todos, de todos, de todos, de todos. ¿Vos después te preguntás por qué tenés esta personalidad, boluda? ¿Vos te quedó? Te quedó Georgina, boluda. Georgina fue tu animal spirit. Esto es lo más cornuda que tengo, Cris Morena, por supuesto. Sí, totalmente. Ahora bien, un niño de siete años como yo podía ver Chiquititas y disfrutarlo y entenderlo. Un adulto podía ver Chiquititas por el factor telenovela. Los adolescentes jóvenes agradecieron que el orfanato se vuelva mixto para gustar de alguno de los chicos o de las chicas. Pero a los adolescentes más grandes, Chiquititas, lo dejaba un poco afuera. ¿Por qué? Porque los adolescentes más grandes estaban recalientes y Chiquititas no tenemos el factor sexy. Así que mientras transcurría la cuarta temporada de Chiquititas, sale otra novela de Crismo donde sí se podía culear. Vamos a ver un breve videito. Traje un pequeño fragmentito siempre de las canciones. Claro. Marcela. Un actor. Qué bueno en los títulos, ¿no? Alec Ortiz. Alec Ortiz. Muy bueno. Aprovecho para recomendar Epitafios. Verano del 98, si querés pasamos a la... Verano del 98, nuestro Dawson's Creek que se estrena solo seis días después del estreno de Dawson's Creek. Imposible. Mirá en la web. No. Imposible. No es imposible. Es imposible. No tengo Google acá, pero es imposible. No es imposible. Es imposible. Se vio... Alguien vio un adelanto... O sea, Chris Morena tenía a alguien en el set de Dawson's Creek. No, en realidad lo que yo leí es Gustavo Janglevich, le muestran el piloto de Dawson's Creek antes del aire. Y el tipo ya dice, es por acá. No, pero muy bueno. Eso es lo que he leído. Salen solo con seis días de diferencia, 20 y 26 de enero respectivamente. Pero acá se podía ver de alguna manera. Sí. Dos Os Creek. Se veía en Sony Entertainment Television. Tenías que tener cable pago, digamos. Sí. Sí, sí, no. Creo que en algún momento, no sé si fue Canal 9 o algo así que le puso, que trajo Dawson, compró la lata de Dawson en castellano y creo que la puso casi a la misma hora o unas horas antes de verano y le decían, el eslogan era, empieza el verdadero verano. Ah, qué chicanes. Shade. Tomá pavo. Shade total. Play, plagio, plagio. Verano 98, un grupo de adolescentes tirando a jóvenes adultos que viven en el pueblo ficticio de Costa Esperanza, donde viven un montón de aventuras y desventuras y romances y rupturas y enemistades y van un montón en cana, pero principalmente se tienen unas ganas entre ellos que no dan para más. Ingresa el factor sexy a la obra de Cris Morena y cautiva al público joven adulto que pasa más de tres años en el verano de Costa Esperanza. Los niños como yo, de 8 a 10 años, medio que la miramos de reojo, si es que pudimos mirarla, en el primer episodio Agustina Cherry se saca la bikini, no se ve nada, obvio, pero pensando que fue la primera protagonista infantil en Chiquititas, supongo que habrá sido polémica la transición para la época. Un saltó. O capaz no fue polémica y capaz el problema fue ese. No, no, pero claramente, no podemos decir que esto es una casualidad, claramente Cris Morena te agarra la protagonista de Chiquititas, ahora más grande, y te dice, es la primera que se pone en bolas en el primer capítulo. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Vos tenías la edad, vos veías Chiquititas y ahora tenés esta edad, vos creciste con Chiquititas. Sí, sí. Ponete en bolas y tirate del muelle. Totalmente. Pero hay una sensación de progresión, como diciendo, la gente que miraba esto, ahora está en otro lugar. Vas creciendo con el UCM. Vas creciendo con el UCM totalmente, y acá el concepto que le quería decir, el concepto de Retropagín, que es una idea que surgió en un stream, cuando hablábamos de aquellas personas que te generaban cosquillitas a una edad temprana, y vos obviamente hoy de grande las ves y no te produce eso, pero podés recordar lo que te hacían sentir. Con memoria emotiva, paja emotiva. Paja emotiva, exactamente. Una suerte de, por ejemplo, un ejemplo mío personal es Winona Ryder en Beatles Shoes, que a mí me movilizaba todo de chiquito. Hoy en día la veo, no me produce nada, pero recuerdo lo que me hacía sentir. El ejemplo por ahí más claro, varón, hetero cis de los 90, Kimberly de los Power Rangers. La Power Ranger rosa, por ejemplo, en mi caso. Cuando los colores eran para cada raza. Sí, amarillo para la china, el negro negro. Si sos chino sos amarillo, sos mujer sos rosa, si sos negro sos negro, y si sos blanco sos el líder. Era así, boludo. Exactamente así. Yarao Anahuel Muti, que introdujo al público mainstream el concepto de rastas rubias, tal vez el primer hippie conoz de la ficción televisiva. Ahora bien, ahora bien, verano del 98 tenía muchos enredos, mucho romance y bastante tensión sexual, pero ya estaba agotadísimo, llegando a su fin, y Cris Morena acá para mí se dio cuenta de dos cosas. Primero, que el público joven adulto sin verano del 98 estaba quedando, irónicamente, huérfano de telenovela. Y segundo, que el público niñato de chiquititas ya no era niñato, sino adolescente, y que ya estaba formalmente cascándose a escondidas con media teta del codificado no pago. Claro. ¿Cuál es? Sí, con el dorso de la revista Viva. Con el dorso de la revista Viva. La de que tenía el coso de caro cuore. Sí, sí, sí. Catálogo, catálogo de... Una cara, una cara de alguien vendiendo shampoo. Y un bretel. Listo. Y ahí es. ¡Masturbame! ¡Ey, ey, masturbate! ¡Esta hora! ¡Che, pero...! Eso es lo que tiene esa voz. ¡Ey, ey, ey! Quiero, quiero, quiero. Pero estamos en clase, loco, pará. Pero pará, es una revista, es una revista Viva, boludo. Claro. Y del otro lado tiene... Sí, la tapa está... Inodoro Pereira, boludo. Quiero, quiero. Pero esta papá con el TC, ¿no escuchás ese domingo a la mañana? Mejor, no hice ruido. Es que llegaba a la misma hora, empezaba el TC y traía a la tía el diario con la Viva. Es como estaba la Viva, ¿eh? Cuando llegaba... No, la Viva. La Viva y la Viva. La Viva, ¿por qué se llamaba la Viva? Te cotizaba en bolsa. Porque te avivaba el... Ah. ¿Cuál es la movida entonces? Hacer una telenovela que englobe a ambos públicos. La telenovela más jugada del UCM en términos vinculares y eróticos. Pasamos de nuevo del chufachato a las bicis y los barcos. El beso, tu beso, a lo siguiente. Vamos a ver este video. Qué bien. Y este sí. Claro. Primer episodio de Rebelde Way. No. ¿Culo sexy ese? Sí. Sí. Eh... No. Eh... Se decía que Lopilato se había operado las tetas cuando empezó Rebelde Way. Que en chiquititas... Fue su regalo de su fiesta de 15. Ahí está la data. Mira. Pero que empezó el rodaje ya con las tetas hechas. Claramente esto en esa época no levantó mucho la perdiz. No estaba tan mal que, por ejemplo, el personaje de Arturo Bonin, que era el director del colegio, esté tipo... Y lo mira y lo mira cuando se iba al lado y o sea, no, qué mal. Mirando a una pibada de 15 años que iba al colegio y estaba mostrándolo. Yo recuerdo a un pequeño momento temporal después, años después, se pone muy en foco el sketch de la nena de Franchiera. No me acuerdo por qué, a raíz de qué, como... ¿Vos asís en la época ya cancelación y eso? Sí, como te estoy hablando, año 2010, 2011, se empezó a mirar mucho para atrás. Yo me acuerdo de hacer mucho informe duro de Omar y este archivo salía todos los días. El de los piratos y el culo y el de hola, don Arturo. Es una nena. No lo invito bien. No, no. ¿Es una nena? Además era muy raro porque todo el progres, estábamos súper progres, todos como che, no, esto creo que es cualquiera, pero era de repente. ¿En qué año fue lo de la nena? No, fue en 2002, 2001. O sea, salió... Belleza americana. A belleza americana. Sí, sí, la vi. Entonces hicieron como, hicieron ese, era como tipo, bueno, si dejaron de hacer belleza americana, te llamaban Franchella, solo que Kevin Spacey tal vez no miraba todo el tiempo a cámara y hacía... Claro. Como decían, no, basta, basta. Se mordían los labios. Pero estaba Franchella tipo, basta, basta, qué sé yo, y entra Julieta Prand y era, te amo. Dios. Dios. Bueno, perdón, volvemos al pasado. Gran sketch. Gran sketch. Fuera de toda moralidad. Sí, fuera de toda moralidad. Es, es, es... Canceladazo, pero divertidísimo. Canceladazo, pero... Pero divertidísimo. Rebelde Way, bueno, Rebelde Way, la más cancelada, es la que... O sea, no envejeció bien ni los créditos finales, es como terrible. Sí, sí, me hacía muy mal. Ni la secuencia de título envejeció bien, es terrible. La serie retoma la idea del internado, en el caso de Chiquititas era un orfanato, en este es una escuela super cheta llamada la Elite Way School. Esta es la historia de cuatro protagonistas, alumnos de la Elite Way School, que se embarcan en un montón de aventuras y enredos mientras forman una banda, R-Way, que funcionaba como banda real para el afuera. Los dos discos están a nombre de R-Way, en Spotify las encontrás como R-Way, no como Rebelde Way. Se introduce en el universo la idea de una banda ficticia que escapa de la ficción y hace grandes ex, grandes rexes. Rebelde Way fue una novela de dos temporadas, entre el 2002 y el 2003, donde fue todo un montonazo. Las relaciones entre los personajes eran full, tóxicas, por momentos violentas, acompañadas de una hipersexualización total. ¿Lo reví a Rebelde Way? Yo también. Bueno, en realidad yo lo veía a medias porque a la gente de mi edad nos dividíamos entre los que le prohibían ver Rebelde Way y los que podíamos verlo. ¿Y a vos no te dejaban? No, pero bueno, la veía a mí a escondidas, como mucha gente. Te contaban. Me contaban y la veía cuando mi mamá no estaba en casa. En la casa de alguien. Claro, cuando mamá tenía que salir a trabajar hasta tarde. Y la toxicidad era total. Era terrible. Yo le voy a ver que la subieron a una plataforma y me volví a ver varios capítulos y... ¡Uh! Además que había homofobia antisemitic. No, no, no. Tordofobia. Bully. No nos van a dejar hacer esto de vuelta en un millón de años. Al menos hasta el 2024. Aprovechenlo ahora. No, en 2024 sale todo. Arranca. Rebelde Way. Rebelde Neisy sale. Más rebeldes, más güey. En el medio igual aparece una logia secreta. Hay un cierto elemento de intriga y misterio. Hay medio pelotudes. Hay pelotudes, pero queda relegado en tanto estaban todos re buenos y se las pasaban culiando y medio en Tarlipes. Entonces, Rebelde Way fue tan un montón que incluso creo que la misma Cris Morena dijo, che, volvamos a las bases. Y creo que lo dijo por un lado porque Rebelde Way fue muchísimo. Pero también porque ya se estaban por cumplir 10 años del estreno de la primera temporada de Chiquititas. Habían nuevos niños en el mundo. Y donde hay nuevos niños, hay un nuevo mercado. En el año 2004 llega a la pantalla de Canal 13 la novela más exitosa de la productora. Vamos a ver un pedacito del siguiente video. Esta novela es una belleza. Esta no la vi. No, no. Me quedás fuera de esta. No, no, yo no. No había manera. No es mi esquina. Y este amor ya no es mi amor. Ya tenía modo tributo. Pero no vino nunca, no llegó. Yo estaba evadiendo. Yo jamás sabré lo que pasó. Me fui llorando despacio. Me fui dejando el corazón. Sí me acuerdo que todas las pibas se cortaban el pelo como... Y usábamos las Converse. Y usábamos las Converse. La John Fuss. La John Fuss. Claro. Floricienta lo único que sé es que él se muere al final de la primera temporada. Y hizo pija a toda una generación. Sí. Sé que él la maltrataba. Era un grado de toxicidad que la maltrataba todo el tiempo. Era como, ah, limpiame los calzones, pelotuda. Y ella agarraba el calzón y decía... Era como una cosa así. El freezer. Sí, exactamente así. A él le decían el freezer porque él era muy frío. Tenía el pechito frío. Y ahí aprendés que el que te trata mal te quiere. Claro. Gracias, señora. Así que chicas, que están mirando en casa, ese amiguito del trabajo que te maltrata. Amiguito, amiguito no. Ese jefe. Ese jefe del trabajo. Ese empleador. Que te toca el culo cuando pasa. Y todo lo que hace, lo hace mal porque no quisiste culear. Te ama. Está de vos. No, no, no gusta de vos. Está enamorado profundamente y es tu medio naranja. Sí, así arrancan las grandes historias de amor. Con una buena tocada de culo. Así es que esa simplemente no te quiere. Ya, con la escena de la nena en la plaza. Sí, sí. Romeo y Julieta escribieron, le hizo así y pareció. Bueno, la diapositiva de Floricienta. Para mí Floricienta es el punto medio del UCM porque es la segunda puerta de entrada. Mi niño de los 90 ingresó por Chiquititas. La siguiente historia infantil original del UCM que no está dentro del universo de Chiquititas es Floricienta. Por ende, fue la puerta de entrada de una segunda generación a toda esta data. Floricienta era una versión moderna de Cenicienta, obviamente. Los huérfanos fueron reemplazados por los hermanos del Príncipe Azul, Federico Fitzenbalden, que contrata a Floricienta como niñera y se termina enamorando de ella. No voy a profundizar mucho más en esta novela porque ya lo hice en un video de YouTube donde analizo sus elementos, el polémico final de la primera temporada y principalmente intento argumentar que había una cuota de sexualidad escondida entre toda esa inocencia. Ahí está el QR para el que quiera ver el video después. Completo de tu canal, está muy bien. Con la que considero, y esto, la mejor miniatura que he realizado para un video, me han criticado porque me dicen, esto es recontra clickbait. Y yo les respondo, ¿cómo puede ser clickbait si en el video te doy exactamente eso? Sexo y Floricienta, boludo, ¿qué más querés? Saludos a Natti Maldini que está escuchando el programa. Sí, saludazos a Natti Maldini. Tiene un gran video, se llama Cris Morena, mi tesis. También vayan a ver ese después. Nada, no es venta engañosa, así que estoy dando lo que te prometo, por más disparatado que suene ahora bien. En los años venideros, me alejo brevemente del UCM por tres razones que paso a detallar en el siguiente slide, por favor. En el año 2004 sale Floricienta, pero también... No, pará, pará, porque estás loco, boludo. ¿Qué hace Lost ahí? Ahí vamos. No, sos... Esto es... Es el universo de una hoja, querido. No trates de entenderlo. Ya nombrenlo Ministro de Cultura, boludo. Basta, ya está. Es él, no es otra persona. Ahí vamos, ahí vamos. En el año 2004 sale Floricienta, pero también sale otra serie, en otra escala, que aparecía para cambiar las series para siempre. En el 2004 sale Lost, el mundo se paraliza ante una escotilla secreta. Otro día vamos a hablar de Lost, sin lugar a dudas. Pero hoy no, o hoy no exactamente. Mientras tanto, después de Floricienta, Crismo vuelve a Telefe con una sitcom original llamada Amor Mío, que no me aporta mucho a este análisis, y con una nueva telenovela para adolescentes barra jóvenes adultos llamada Alma Pirata. Alma... Mirá, escuché un poco. Hay fan de Alma Pirata acá, ¿eh? Pará, Cata, tranquila. ¿Qué pasó? Es una de esos tres. Alma Pirata que no había sido filmada en el agua. No eran piratas. Era todo en tierra. No hay un puto barco. Ahí creo que hay uno y... Pero la estética es muy pirata. No, no, no. Sí, sí, el flyer nomás. ¿Cuál era la trama? ¿Ellos eran piratas? Alma Tomás Pirata. Eran chicos lindos y chicas lindas, y enredos de tensión sexual y tensión romántica, pero también una línea argumental tomada por la fantasía. Había una liga de héroes que se llamaba la Liga de Espadas, una sociedad secreta y la eterna batalla entre el bien y el mar por la supervivencia de la humanidad. De pronto... Se pasó a dos pueblos, me parece. Y todavía no escuchaste a Cáscales. De pronto lo mágico en Crismo adquiere tonos de sci-fi, existencial, falopa absoluta, pero todavía no falopa rica. Mal cortada. Claro. Alma Pirata falopa, pero todavía no la ricarda. Sí. Ahora sí, aproxima... ¿Cuántas veces más lo más? Sí, lo voy a decir, claro. Bueno, bueno, es una metáfora. Es una metáfora, por favor. Es como cuando ajís y dices la metáfora, vos decís... No, es una metáfora. Es una metáfora. ¿Es una metáfora? Es una metáfora. Ahora sí, aproximadamente 15 años después del inicio de este universo, la artista alcanza. Para mí, su punto más alto, su forma más completa por ahora. Vamos a ver un videíto muy breve y vamos a meternos muy rápidamente. ¿Quién nos volvamos a ver? ¿Quién te ve la vida? Todo lo que tenés. ¿Quién nos volvamos a ver? Los colores. Cornudos. ¿Quién nos volvamos a ver? ¡Lali! Es Lali. Es Lali. Es Lali esa. Es Lali. Es Lali. Es Lali. Es Lali. Es Lali. Es Lali. ¿Les voy a hacer uno de estos? No sé. Pero nada. Excelente. Pero cero. Excelente. Cero. Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva. Acá. Esta. Perfecto. En el año 2007, Crismo agarra el concepto de huérfanos explotados de chiquititas. La tensión sexual naif de verano del 98. La banda ficticio real de Rebelde Way. La magia romántica de Floricienta. La falopa fantástica de Alma Pirata. Y a todo eso le mete una pizca de misterio existencialista en homenaje a por entonces la serie del momento Lost. Crismo agarra todo eso. Lo mete en una licuadora. Le agrega dos paredes de zapatillas John Fuss. Una zanahoria, ron, endulzantes artificiales, colorante rojo número 2. Cinco gramos de clona, diez de cocaína, siete de fentanilo y dos sertralinitas de 50 MG. Así nace Casi Ángeles. La... Pará, animal. Pará. Ah, 20 minutos para Birra Time, la concha de la lora. No lo podemos estar. Ya termino. No, no, no. Es que quiero disfrutarlo. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Ah, Dios. Así nace Casi Ángeles la historia de un grupo de huérfanos explotados que arman una banda por dentro y por fuera de la ficción, que estaban calientes entre ellos por dentro y fuera de la ficción, y que finalmente son adoptados por un héroe y una heroína que se enamoran. Hasta ahí típica novela de Crismo, con la diferencia de que la ventana mágica del altillo en Chiquititas es reemplazada por un reloj mágico, que en realidad es un portal a una isla misteriosa que se encuentra en otro plano espiritual. Ah, ahí viene lo de Lost. Sí. Ok, estoy. Una isla misteriosa en otro plano espiritual. Cualquiera, obvio que cualquiera, pero no tan cualquiera. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, durante la primera temporada Casi Ángeles trabaja una narrativa más lineal, full chiquititas, los huérfanos son explotados, los héroes llegan al hogar, se enamoran y vencen a los malos, los gurises forman Teen Angels, la banda ficticio real del programa, y la parte más fantástica llega al final, en el último episodio, en el que le disparan a Emilia Atías, y ella para la bala con la mente y luego es absorbida por el portal sin ningún tipo de explicación. Ni siquiera traje estos fragmentos. Pero como Zoolander le queda acá, hace un Steel Blue. Hace un Blue Steel y le queda y cae la cosa y la absorbe el reloj, por ende, el portal. ¿Y ahí termina la primera temporada? Con un cliffhanger, sí, totalmente. Ahí termina la primera temporada. Son temporadas que terminan con cliffhanger la 1, 2 y 3. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La segunda temporada arranca con los niños huérfanos, ya no huérfanos, sino adoptados por los adultos héroes, escolarizados ahora, pero con la línea argumental fantástica mucho más desarrollada y mucho más central a la trama. Los adolescentes adquieren más protagonismo en tanto se comienza a sugerir que son una suerte de elegidos para salvar la Tierra. Aparece un libro misterioso con siete candados, el libro de las siete llaves, que profundizan la historia personal de cada uno de los guricitos. Y aparece un villano full, full fantástico, una suerte de ángel caído que pretende apoderarse de esa fuente de poder en el otro plano. ¿Un ángel caído? ¿No es el...? Juan Cruz. Sí, sí, pero ¿no es el diablo? Claro, un ángel caído. ¿Un diablo no es un ángel caído? Sí. Es una suerte de cosas. No, no sé si el diablo es el ángel caído. No, tampoco. Puede ser. O sea, sí, el diablo es un ángel caído. En este caso... Lo vi en la película de Keanu Reeves. Constantly. ¿El abogado del diablo? No. No, Constantín. Sí, Constantín. O sea, pará, es la primera vez también que se ve el armado, está bien que pusiste Lost, porque además se ve el armado de, estamos proyectando una segunda temporada de esto ya. Sí, 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 de hecho... No es como, bueno, le va bien al programa y vamos a ver si hacemos un segundo año. Acá es... La primera temporada termina con un mensaje que dice, vuelvo pronto. Termina con click hangar y vuelvas pronto. Vuelvan pronto. Not Penny's Boat. Not Penny's Boat. Esa lógica de Lost la agarra casi ángeles y la empieza a explotar. Sí, Lucifer es un ángel caído en este caso, bueno, no me quiero poner muy técnico para no enloquecer a la gente. Muy técnico. Muy técnico, básicamente, la gente en Eudamón están en Los Ángeles y después los casi ángeles son los protectores, Nico es un bardián, no importa. Bien. Por eso, no voy a entrar en eso. Lo que sí entendemos es que hay un villano, que es Mariano Torres, ahí. Nunca nos detenemos a preguntarnos por qué un villano de anime tendría interés en esta banda de adolescentes cristianos y pecaminosos. Mariano Torres, referente actual de La Pareja Abierta. Mirá, no sabía. Datos. Lo hice en todas las notas. Muy bien. Lo importante es que al final de esta temporada los adultos Nico y Cielo, Nico Vázquez y Emilia Tías se despiden de los chicos que logran abrir el libro y de repente los chicos en la escena de La Fuente, que es la escena de última, ni la traje, desaparecen. Todos desaparecen y termina la temporada. Sin explicación. Sin explicación. ¿Qué carajo? Tenemos que esperar todo un veranito para que llegue la siguiente y llega de pronto. Navajan en el verano. Diciendo, ¿cuándo muere Casi Ángeles? Basta. Basta. Mirando Supermach con cara de culo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Peter, va ganando la quepa marea. Que vuelva Lali. Que vuelva Lali. Y pasamos a la siguiente diapositiva, la penúltima. Resulta que al abrir el libro, el piberío viaja 30 años al futuro para darnos la mejor temporada de una telenovela en todo el UCM. A mi gusto, la mejor temporada de una telenovela ever, pero hoy al menos del UCM. Casi Ángeles, tercera temporada. Es la primera temporada de Cris Morena en la que los adolescentes excitados se quedan sin figuras de autoridad. Y ahí se armaron los coros. Claro, porque ya no están más Emilia Tías y Nicobásquez que eran como los papis. Claro. En el futuro nadie podrá escucharte gritar, pero tampoco podrán escucharte armar tremendo reviente. Casi Ángeles, tercera temporada, es realmente un descontrol. Pero perdón, ¿qué es el futuro? Son 30 años en el futuro. Es un futuro... ¿Qué hay en la calle? Distópico. Hay crisis ambiental. Está sostenido durante ciento y pico de episodios de la tercera temporada. Todo en el futuro. Tecnología, efectos visuales. Sí, ellos viven como en un colegio que reciclan todo el tiempo y tienen un recompromiso con el ambiente porque ya viven en un mundo en donde ya es un retema eso. Pero, ¿qué imágenes? Te miran por la ventana y ¿qué hay? No sale mucho de la escuela. No sale mucho del mandalay. No sale mucho de la escuela. Es un pupilo. ¿No rocanroleaban? Es un pupilo. Cuando decían que la echaban, rocanroleaban. Se les decía rocanrolear. Vamos a rocanrolear. Ah, era como un naranja mecánica. Tenía su propio argot. Tenía sí. Tenía su propio lenguaje. Claro. Iban y decían, vamos a rocanrolear. Que no se sabía. Era como decir, los drugos. ¿Por qué? Vamos a decir... Cree Morena toma la decisión en esta temporada full ESI de decir, bueno, hablemos de sexo. Los pibos van a empezar a culear. Porque hasta acá, primera, segunda temporada, la típica de esa, haces todo menos culear. Te chupaste 16 pijas. Perdón, papá. Esto es con penetración. Tercera temporada hay penetración en el futuro. Sí. Están desatados y penetran. Y son penetrados. Sí. Depende de lo que quieras. Me dieron hasta entonces así. A gusto del consumidor. De hecho se llama así, Casi Ángeles temporada 3, full penetration. Hasta ese entonces hacían de todo, menos penetrar. Entonces Cree Morena dice, ¿cómo hacemos para de manera ordenada, full ESI y bla? ¿Esto salía a las 6 de la tarde a todo eso? ¿O qué era? Ok, ok. Siete. Volías del cole y era, vamos a rocanrolear. Y entonces cuando, como no podía, no daba que estos pibes dijeran, che, vamos a garchar. Claro. Era rocanrolear la palabra. Entonces era, ¿ya rocanroleaste? Me dijo de rocanrolear. Y no sabías. Creo que quiero rocanrolear. Claro, como un pelotudo caía con la remera de Easy, de Easy. Sí. Y un bajo. Sí. Y nunca quedaba del todo claro, pero vos sabías. Sí, sí. Los episodios de la tercera temporada consisten en tensión sexual, tensión romántica, canción, lore falopa, tensión romántica, otra canción y un final con tensión sexual o peligro. Es realmente una locura. Los episodios ya venían siendo conceptualizados desde la segunda temporada, pero en la tercera se ponen más estrictos. Cada episodio tiene un concepto definido que va atravesando a los diferentes personajes y a las diferentes historias. Personalmente siempre agradezco la conceptualización o al menos el intento de. Y en este futuro, desprovisto de figuras paternas, tenemos para mí el primer protagónico no oficial de Lali y Peter. Tenemos a Rama ciego durante 73 episodios. Tenemos baños unisex. La puta, mamá. ¿Baños unisex? Te vas a quedar ciego. ¿Cuántos capítulos? 73. Uy, la puta, mamá. Es que estaba programado para hacer menos. Gracias. Listo. Vale, corre. Pero además es verdad que hace eso terrible. Que decían en la tercera temporada que el baño sea unisex. O sea, que chicos y chicas compartan el baño. Es un baño unisex que se convierte en un boliche. Muy moderno. Sí, moderno. Bueno. Y después una cervecería artesanal. ¿Esto es real o lo están inventando? Boludo, no. ¿Esto es real? ¿Cómo podemos inventar esto? ¿Entendés? Es tipo Mad Max. Esto es como, no entiendo. Como que sí. Arman un baño unisex para que la gente cule, para que se generen más situaciones de tensión sexual, para que todos se crucen al salir de la ducha. Y rock and rollen. Y rock and rollen, para todo. Es como, bueno. Me están mintiendo. Boludo. Yo no la vi. ¿Te jurás? Pará, pero Navaja no era que inventaba la temporada. Sí, yo me acordé que inventaba la temporada. Esta la inventaste. No, esta no la inventé. Esta la inventé. Ese era el otro video. Es la verdad. Nos acordamos. Nos acordamos ahora. Yo no vi tanto como para decirte si es verdad. Tenemos toda la curva en la boca. Adentro del culo. No hay tal curva. Es todo verdad. No hay tal curva. Esto es todo verdad. Para qué dicen en el chat. Voy a leer el chat. Ya hice una columna sobre Casi Ángeles dirigida, sobre la tercera temporada exactamente, dirigida a la gente que la vio. Está ahí el QR para los que quieran ir. Y después está la cuarta temporada que está buena pero ya se vuelve totalmente inexplicable y se resuelve de forma un poco intespectiva, producto de la tragedia La Muerte de Romina Jan, lo importante de todas formas es otra cosa, siguiente y última diapositiva, por favor y ya termino. Hoy recorrimos un poco la línea temporal del UCM, observamos los patrones, las obsesiones de una mente que siempre terminan convirtiéndose en lo que comúnmente llamamos estilo. Y ese estilo se ve mejor expresado, más completo, mejor definido en Casi Ángeles, huérfanos hegemoniquísimos, relaciones tóxicas, ternura, comedia, héroes y villanos, bandas ficticios reales y la inocencia de una juventud crismoreniana mezclada con la falopa más existencialista y heavy que haya tenido una telenovela. Para los que vimos Casi Ángeles, Evangelion es como verlos baquear, digans. Desde chiquititas hasta Casi Ángeles hay vidas recorridas, hay progreso, los productos se crean y después se iteran hasta encontrar la mejor versión. Cris Morena fue parte de la historia de origen de muchísimas personas a través de al menos dos generaciones. Casi Ángeles se resume en sí misma todo aquello que nos cautivó a los que vivimos dentro del UCM muchos de nuestros años formativos. Cris Morena es la número uno de las telenovelas juveniles. Casi Ángeles es su telenovela definitiva, por ende Casi Ángeles es la telenovela juvenil definitiva. Esa es mi afirmación y estos fueron mis argumentos. Damas y caballeros, ¿verdad que es crime?